Full Harmony Joyce Santana Brrray Las Torres G-O-L-O Y la X-E Deje llorar Que eso es normal Todos los hombres son lo mismo Te lo digo yo que soy igual Sal a bailar Rompe la norma Y pa' que nadie te joda Mejor te quedas sola, sola, sola Bebé y baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Sola, sola, sola Bebé y baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Mejor que estés sola, que estés mal acompañada Mejor gozarte la vida que nadie te diga nada Yo que tú lo llamo y le digo Estás cansada, esto está mela, ya no quiero estar contigo No me escribo, no te escribo, ni respire el aire que yo respiro Sigue tu camino, que yo voy a seguir con él Mejor que lo llamo y lo lo que da Nos paramos donde sea y nos damos un palo Celebrando ahora que tú te soltera Ella no quiere que nadie la joda Se maneja, nadie la controla La conciencia nunca el corazón derrota No se endereza pa' lo que se dobla No te conviene que tú te enamores de mí Contigo coincide Como ninguna me hace venir Tú me entiendes lo que te quiero decir Mejor te quedas sola, sola, sola Bebé y baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Sola, sola, sola Bebé y baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Y mejor la mate a ti Pa' que veas cómo te deja sentir Todos se van a arrepentir Cuando con los outfits te vean partir Y mejor quedas sola, cámara acompañada La gente vive en el como marejada Y del bobo no se dice nada Cambié el llantén por días de playa Fue puña colada y sacaste ese monumento a exhibirse Hombre que quiera quedarse va a querer irse El truco es no confundirse A veces no hay que sentir amor Pa' la cama unirse ¿Cuál es el afán? Hombre llegan pero no se quedan, to' se van Tú debes saberlo, me has visto que soy igual Que por tipos como yo no vale la pena llorar En estos días nadie se quiere enamorar Dale pa' la disco que ahí nadie quiere amar Mujer soltera es más feliz que todas las demás Porque hace lo que quiere y nadie le puede decir na' So... Deje llorar Que eso es normal Todos los hombres son lo mismo Te lo digo yo que soy igual Sal a bailar Sal a bailar Rompe la norma Y pa' que nadie te joda Mejor te quedas sola, sola, sola Baby baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Sola, sola, sola Sola, sola Baby baila la vida una sola Mejor te quedas sola Porque uno siempre pierde cuando se enamora Pum Checo los puntos, la ex La ex Joycentel Bray Yanshi Chore complete Only hits Bray La jovenera Malo Joniel La Torre Relative Full Harmony Full Harmony